Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Garza, sommelier del Centro Culinario Ambrosia y en conjunto con Sabore Arte, hacemos estas videocápsulas de información relacionadas con el mundo del vino, espero que les sigan interesando y que sean muy agradables y nos den más información y motivación para seguir aprendiendo del vino. Dando continuidad a nuestra cápsula anterior que hablábamos de vendimia, es importante comentar que no solo es la maduración de la uva visual, el color y después del muestreo el contenido del azúcar, de los taninos, de los antocianos, de los ácidos para que tengan un equilibrio este fruto y se pueda obtener un vino de calidad, sino que además es muy importante tomar en cuenta el clima, es un problema para el agrónomo, para el enólogo estar pendiente dependiendo la zona de cultivo, de producción del clima, el clima es muy variado, muy cambiante y hoy que todos estamos viviendo estos cambios climáticos en el mundo, pues altera un poco el trabajo de estos profesionales en el viñedo. ¿Qué importancia tiene ese clima? Ya en un punto óptimo de maduración de la uva, si hay algún huracán, alguna tormenta tropical, algún evento climatológico adverso a las condiciones del viñedo, puede caer una lluvia copiosa, puede caer una granizada y afectar la calidad de la uva. En el caso de la lluvia, una lluvia copiosa, el agua se transmina, se drena, se integra al suelo, al subsuelo y la planta natural inmediatamente va a absorber esa agua que le da también nutrientes. El grano se infla, cambia el equilibrio entre todos esos componentes ácidos, taninos, antocianos, azúcares y ya afecta la calidad del mosto y por ende del vino. Entonces es muy importante para el enólogo, para el viticultor, tener pendiente de todas estas cuestiones para encontrar el momento óptimo de la vendimia, de la cosecha de la uva. La mayoría de las vinícolas tienen ya una estación climatológica y por experiencia de cosechas anteriores, de varios años, de experiencia de ambos profesionales en el viñedo y en la planta, saben que tienen que contemplar estos puntos y ya saben generalmente la fecha exacta o alguna variante de uno u otro día en el que deben de hacer la cosecha y cuidar estos factores climatológicos que pueden afectar la calidad del mosto y del vino. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.